El Honor Magic 5 Lite es un teléfono que hace unos meses digamos que se hizo muy popular porque tiene unas características sobre el papel interesantes a un precio comedido. Para que os hagáis una idea, en el momento de grabar este vídeo aquí en España en Amazon su versión base con 6 GB de RAM y 128 de memoria interna sale por en torno a los 250 euros y en México he visto que está por unos 5.700 pesos en su versión de 8 de RAM. Lo interesante del móvil es que este a pesar de estar digamos de algún modo bajo el paraguas de Huawei las apps de Google funcionan sin ningún tipo de problema en Occidente. De hecho trae todo preinstalado como cualquier otro teléfono. Además tiene un diseño bastante bonito, pantalla curvada con bordes muy ajustados y un chasis de plástico que en la parte trasera trata de imitar al cristal pero en general muy bien acabado con una sensación de móvil premium. Además el peso y el grosor para tener una pantalla de 6,67 pulgadas y una batería de 5.100 mAh sorprende mucho. Concretamente unos 175 gramos y un grosor de menos de 8 milímetros. Así que estoy gratamente asombrado con el diseño logrado con una batería grande. Y es que además la batería no solo es que sea grande en miliamperios sino también en autonomía. El teléfono con un uso moderado te puede durar hasta dos días sin pasar por un enchufe ya que aunque el sistema no me contabiliza las horas totales de pantalla encendida desde la última carga he calculado que hago entre 7 y 8 horas de pantalla encendida con el 100% de la batería. Por lo tanto para los tiempos que corren muy buenas cifras. Y también hay que decir que tiene carga alámbrica de hasta 40 vatios. No hay enalámbrica pero en media hora con cable casi alcanzamos un 58% y en una hora y 15 minutos el 100%. Eso sí, en la caja lamentablemente no hay cargador. Lo tenemos que comprar o utilizar alguno que tengamos por casa. Y es aquí donde entra el patrocinador de este vídeo, Ugreen. Una empresa con muchos accesorios que nos vende cargadores de bastante calidad. De hecho han sacado recientemente una auténtica bestia de 300 vatios que es capaz de cargar de forma rápida tres portátiles simultáneamente ya que contamos con diversas salidas que nos generan muchos vatios. También tiene sistemas activos para controlar la temperatura y la seguridad y no es excesivamente grande teniendo en cuenta sus características y potencia. Obviamente el precio no es el de un cargador barato puesto que es de altas prestaciones pero si necesitáis uno económico, la marca tiene alternativas que yo uso habitualmente porque funcionan muy bien y tienen un tamaño compacto ideal para llevarlos de viaje. Por ejemplo, tengo este cargador de 45 vatios que siempre suelo meter en la funda de mi ordenador portátil. Luego también poseo este otro con más potencia que me permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo. En la descripción os dejo los enlaces a cargadores de Ugreen por si os interesa echar un vistazo y averiguar más detalles. Volvemos con el teléfono de Honor. Físicamente a nivel de conexiones y capacidades de ampliación, el dispositivo no tiene en la bandeja para las dos nano SIM hueco para una tarjeta de memoria microSD. Tampoco cuenta con jack de auriculares y el conector USB tipo C es 2.0 y no permite sacar vídeo con un adaptador HDMI. Lo que sí que parecía que tenía según algunos medios o pseudoanalistas es un emisor de infrarrojos en el marco superior. Aunque realmente no lo es, es un sensor de luminosidad. Algo muy fácil de probar porque en cuanto lo tapo, la medición de la luz disminuye. Sobre la pantalla os he dicho que su diseño curvo es visualmente bonito, aunque personalmente prefiero los paneles planos para facilitar la instalación de protectores de pantalla y también para evitar reflejos. Lo bueno es que el dispositivo, según numerosos test que hay por internet, es muy resistente a los golpes. De hecho, a mí personalmente se me ha caído una vez con la pantalla hacia abajo sobre unos azulejos y no pasó absolutamente nada. A nivel de características, el panel es AMOLED, tiene 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo que he medido en modo automático según mi colorímetro he visto que alcanza los 850 nits, suficiente para un uso normal y para el precio del aparato. En cuanto a colores, si desde los ajustes seleccionamos la opción normal, tiene una calibración muy buena contra el espacio sRGB. En lo referente a los Hz parece que no tenemos un cambio dinámico. Si ponemos 120, se refresca prácticamente todo el rato a esa velocidad. En plataformas como Netflix puede reproducir en alta definición, pero no tiene certificados para ver contenido en HDR, en alto rango dinámico. Lo que tampoco tiene es un buen sistema de sonido multimedia, ya que solo incorpora un altavoz en la parte inferior. No hay audio estéreo. Tiene un cierto volumen máximo, pero es muy descafinado con los bajos y cuando lo ponemos al máximo, pierde calidad. Así que si eres amante del buen sonido, te vas a llevar una decepción importante. Por otro lado, a nivel de software y hardware, tengo un sabor agridulce. En primer lugar, hay que saber que el dispositivo, después de varios meses de su salida al mercado, sigue con Android 12 con una capa de personalización de la marca. No han actualizado a Android 13 cuando ahora va a empezar a salir la versión estable de Android 14. Además, a mí personalmente el software de Honor no me fascina. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, me suele gustar acceder rápidamente a los ajustes de las apps pulsando sobre su icono. Eso aquí, por defecto, no está disponible. En lo que se refiere a hardware, como os podéis imaginar, no tenemos el chip más puntero del mercado. Concretamente lleva el Snapdragon 695, que nos permite mover cualquier app y juego si no somos muy exigentes con el nivel de los gráficos. De hecho, afortunadamente el chip gestiona muy bien la temperatura y en mis test de estrés se mantiene estable el rendimiento. La memoria interna, según mis test, parece ser UFS 2.1 o 2.2 y la RAM puede ser de 6 u 8 GB. Yo tengo en concreto la versión de 8. Por cierto, hablando de la memoria, cuando compramos el dispositivo, en la interna hay cierta morralla preinstalada, así que nos tocará quitar las apps manualmente si no nos gustan las que ha elegido Honor por nosotros. En cuanto a mecanismos de desbloqueo biométrico tenemos dos, los clásicos, el facial en dos dimensiones con la cámara frontal y el dactilar con un sensor óptico debajo de la pantalla. Este me ha funcionado bien dentro de lo esperable, así que sin queja alguna. También, en principio, donde no deberíamos tener problemas es en la conectividad, ya que si leemos las especificaciones técnicas, viene bien servido para su precio. Digo para su precio porque aunque el 5G o el Wi-Fi me hayan funcionado de la forma esperada, no tenemos los protocolos más avanzados. Por ejemplo, en Wi-Fi no contamos con compatibilidad con el estándar AX, es decir, Wi-Fi 6. El Bluetooth es 5.1 y el GPS no es dual, aunque este último me ha posicionado bien y me ha almacenado correctamente una ruta corriendo. A nivel de cámaras también considero que la marca ha tenido que meter la tijera. Fijaos que en la parte trasera tenemos un anillo con 3, una principal de 64 megapíxeles, una gran angular de 5 y una macro de 2. La de 2 es de chiste, para mí inútil, con un enfoque fijo que me ha dado resultados malos. La gran angular también es muy mejorable. Me recuerda en ocasiones a fotos de hace 5 o 6 años de móviles baratos de gama media. Además, por la noche no permite utilizar el modo nocturno, por lo que los resultados son un auténtico desastre. Con la cámara principal de 64 megapíxeles sí que conseguimos imágenes más usables, aunque no esperéis nada espectacular. De hecho, a veces los colores me parecen algo descafeinados, pero al menos son tomas que no te dan la sensación de un teléfono de 200 euros del 2016. Por la noche, si queremos resultados utilizables, es recomendable activar el modo nocturno de forma manual. A nivel de grabación de vídeo, tampoco me ha parecido un buen móvil. Estamos muy limitados. Por un lado, porque la cámara gran angular sigue siendo un desastre para tomas en movimiento. Y por otro, con la cámara principal no llegamos a resolución 4K. De hecho, nos quedamos en 1080 a 30 imágenes por segundo. Ni tan siquiera tenemos los 60 FPS. Y como ya os habréis imaginado, la cámara frontal tampoco es ninguna maravilla. Aunque esta, os diré que está en la media, lo que te esperas por un teléfono de unos 300 euros. Eso sí, el vídeo no tiene estabilización digital y las fotos, en cuanto bajamos un poco la luz, pues van a tener grano y ruido. Así que, después de todo el vídeo, os tengo que decir que estamos ante un dispositivo con luces y también con sombras. Realmente considero osado decir que es el mejor gama media. Y más, porque cuando salió oficialmente costaba más de 350 euros. Lo que sí que es cierto es que a nivel de diseño y materiales parece de una categoría superior. Es más, incluso en reparabilidad tiene buena nota los test que pasan los teléfonos en Francia por ley. También es cierto que su batería es muy solvente, pero en conjunto os digo que yo no lo tendría como móvil personal para una larga temporada. El software no me termina de convencer y las cámaras las necesito mejores para mi día a día. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y me dejéis vuestra opinión. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.